Y para hablar de este tema y conocer la historia de este lamentable hecho, querido Vitorio, me da gusto saludar a la madre de esta joven víctima, a la señora Elizabeth Medina García y a su hermana, Mónica Elizabeth Sánchez Medina. Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Señora, buenos días. Buenos días. Platíquenos. Dice que la persona esta fue por mi hija, como a las, llegó a mi casa a él como a las 10, 10, 15, 10 y media. Estuvieron platicando un ratito allí y entró mi hija y me dijo, mami, dice, voy a la tienda. Le dije, sí está bien, sale, va a la tienda y ya entra y dice, mami, las tiendas están cerradas. Dice, vamos a la tienda, allá a la, a la, a la, a la, no puedo nombrarlo. Y dice, ahorita no me tardo, mami, dice, te encargo a mis niños. Le dije, sí está bien, hija, pero no te tardes. Entonces, sale la niña y le dice, mami, ¿a dónde vas? Dice, mami, voy a la tienda, cuida a tu hermanito, dale un besito y ahorita regreso. Hasta hoy día, nunca mi hija regresó a la casa. Otro día, yo me levanté, yo pensé que mi hija se había regresado, ella vive ahí en mi casa, pero ella vivimos en el mismo terreno, pero ella tiene su casa y yo tengo la mía. Entonces, yo pensé que mi hija se había regresado. El siguiente día me voy, estaba enferma ella, me voy al hospital con ella. Regreso, ya regresamos por ahí como a las seis de la tarde. Entonces, yo llego y me meto a mi casa, llegué enfadada de andar en la calle. Y ya, otro día, ella, nos mandaron al hospital a sacar cita. Ahí vuelvo otra vez a acompañarla. Entonces, ya regresamos por ahí como a la una. Y fue cuando salió mi nietecita y me dijo, abuelita, abuelita, dice, mi mamá no ha venido. Le dije, ¿cómo? Quise yo, según yo quise regañar a mi hija, ¿verdad? Hija, ¿por qué no me dijiste que tu mamá no había regresado? Pero comprendí. Dije, pues ella, si no estaba, ¿a quién iba a decir? Ya. Entonces, empezamos a hablar por teléfono. Empezamos a hablar a su trabajo, a sus amigos, amigas, ¿no? Que no la habían visto. Entonces, en eso llegó mi esposo de trabajar y le empezamos a decir. Dijo, y entonces dice mi muchacha, mami, mira, aquí pasó un accidente. Dice, se murió una muchacha de 28 a 34 años. Yo le contesto a mi hija, pobre es gente. Le dije, ¿cómo? ¿Qué noticias tan grandes? No sabiendo que había sido mi hija la que había tenido el accidente. Después empezamos, entonces ya empezamos a buscarla. Entonces dijo mi esposa, no, dice, vámonos allá donde está la Proco. Llegamos a la Proco y preguntamos, le dije, a lo mejor que mi muchacha va a tener una... Ya ven que me salen a la calle y no falta que se vayan, que se enojen con una persona o que se los lleven detenidos. Fuimos y preguntamos, no. Después, llegamos, dijo mi esposo, ya que andamos acá, ¿por qué no preguntamos a quién tienen, levantan a los cuerpos que ya están? Entonces le dije yo, ay, ¿cómo crees que va a estar mi hija allí? Le dije, no creo, pues, no sé, yo me sentía desesperada. Fuimos y preguntamos, ¿cuál fue la sorpresa? Que si estaba mi hija allí. Estaba mi hija allí. Cuando me preguntaron que si quería reconocer el cuerpo, le dije que sí. Yo ya salí, le dije, le dije a mi esposo, si es ella, si es ella. Le digo, ¿por qué no nos avisaron que mi hija había tenido este accidente? ¿Por qué esta persona? Esta persona lo conocemos de hace 20 años. Mi hija lo conoció de hace 20 años. Fueron compañeros de la secundaria. Él iba a mi casa, yo le brindaba mi casa como si fuera la suya. ¿Por qué hemos hecho eso? Allí me la dejaron como si hubiese sido un animal. Mi hija todavía yo creo estaba viva. Mi hija, él tuvo tiempo, porque mi hija cayó a media calle. Tuvo tiempo de recoger su cuerpo y ponerlo en la banqueta, acomodarlo. Y después le quitó su suradera que traía mi hija y a ponérsela de almohada. Y luego en la cara le puse una bolsa, porque como estaba lloviendo ese día, yo creo para que no se mojara y él se dio a la juja. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué no habló una ambulancia? ¿Por qué no nos habló por teléfono si tenía los números de vosotros? ¿Sabe qué señora? Tuvimos un accidente, desgraciadamente, le tocó a su hija. Pero yo no me puedo quedar aquí, me dio miedo. Pero ya hablé a una ambulancia, ya van a venir por ella. Pero no hizo eso. Él se dio a la juja. ¿Cómo se llamaba su hija? Ella se llamaba Cristian Marlén Sánchez Medina. ¿Eran amigos? ¿Eran amigos? ¿O eran pareja? No, eran amigos de años. Algunos de años de ellos se conocieron en la secundaria. Él es maestro de qué hija. ¿En la técnicación? ¿Es maestro? Sí. La persona esta, el amigo. Y sus papás están bien. Y tiene conocimiento, es carpintero también. Y hace 20 años lo conocí a mi hermana, eran amigos. Lastimaba mucho, supuestamente. Pero pues desgraciadamente no hizo nada para auxiliarla. ¿Y llega Marlén soltera? Sí, así es. ¿Cuántos hijos ya? Dejó dos hijos. Una niña de 14 años y el niño de 8 años. Y las autoridades al respecto, ¿qué le dicen? Yo fui, puse la demanda y me pidieron el nombre de él. Yo se los llevé, me pidieron el domicilio. Fui, se los llevé y fueron. Y ya me dicen, ¿sabe qué señora? No viven allí. Ya no viven allí, ya se fueron. Y luego dicen, ¿sabe qué? Dicen, pues investiguen el otro domicilio en donde se cambiaron. Ahí andamos, yo y mi hija, aquí y allá, que es trabajo de ellos. O sea, preguntando en dónde se habían cambiado. Dimos con la otra casa. Ahí vamos y le decimos, ¿sabe qué? Ya tenemos este domicilio. Y entonces dices, ya se lo damos. Y entonces yo llevo testigos y me dice el comandante, no, 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 yo no le estoy pidiendo testigos. Yo nomás quiero que me digan en dónde viven. Digo, sí, pues, le dije, ya se los trae. Y después vuelvo a ir y me dice, ya fuimos, pero no encontramos. No nos quieren recibir. Que ya tienen más de cinco meses que no lo ven. Y no, no fue así, porque mi hija hace, ¿cuánto hace que no encontraste a su papá? Pues como más de un mes. A ver, Mónica, ¿él está aquí? ¿Está en la ciudad? Pues nos han comentado que sí, que él sigue aquí, pero supuestamente un amigo lo ha estado viendo. Que andaba en Guadalajara o con parientes que está allá por la Huacana. Pero yo digo que sí, aún está aquí. ¿No lo han visto ustedes? No. Tenemos conocimiento de sus familiares, pero pues obviamente ellos no nos van a dar. ¿Trae abogado? Al parecer no, porque les han llegado, les han mandado notificaciones al domicilio de los papás. Pero hasta hoy día no, no han querido dar la cara. ¿Hay orden de aprehensión? Tampoco. No, le digo que hemos tomado vueltas y vueltas. ¿Pero qué les dicen entonces en la fiscalía? Que han ido a buscarlo, pero que no quieren recibir, o sea, resulta que salen los hermanos y tocan la puerta y no les quieren recibir las notificaciones. Pero entonces no van a investigarlo, ¿ustedes creen que no están investigando? No, porque nosotros hemos hecho casi toda la labor de darnos la tarea de estar buscando domicilios en donde se pueda encontrar él, porque supuestamente una pariente cercana de la mamá de él comentó que ahorita podían estar en una casa, pero como tienen varias, al día siguiente podían cambiarse a otra. Sí, porque ya se ven, vivían en la Mariano, y ahora se cambiaron a la otra. Jertrudis Sánchez. Y según una familia, dicen que tienen otra acá por Sendurio, y que tienen varias, y que como lo pueden ver en uno, pueden verlo en otro. No están seguros en una pura casa. Entonces, esta persona, pues digamos que se encuentra prófugo hasta este momento. Así es. Así es. Y pues, más que nada, nosotros queremos que se haga justicia. Que dé la cara, que se haga responsable, pues de lo que provocó, porque él fue el que llevaba manejando la motocicleta. Ahora, ¿por qué la dejó abandonada? La dejó ahí tirada. No hizo nada para... Su molestia, su coraje o su preocupación en ese sentido es, o incomodidad, vaya, pues sí, molestia, es por el abandono del cuerpo, por el abandono de su familiar. Sí. Porque digo, en un determinado momento no creo que lo haya hecho intencionalmente, ¿no? Sí, así es. Ahí el... Convocado este accidente. Pero... Pero sí, es eso. Que ni siquiera le regaló una llamada para avisarles o decirles. Y eso sí es un delito, el abandonar. Sí, hablar a la ambulancia. Abandonar a una persona cuando se necesita estos temas. Es delito. Es delito. Eso es lo que me duele a mí. ¿Por qué no le dio ayuda, no? Bueno, si él no quería dar la cara, no la diera, pero había llamado la ambulancia. O, ¿sabe qué? Atravieso la moto allí para que no se la sigan llevando los carros. Es lo que hizo. Mi hija estaba yo creo viva, la levantó, la puso a la banqueta, la acomodó bien acomodadita y él se fue. Y eso no se vale. ¿Por qué hizo eso? Nos había hablado. Si mi hija cayó ahí, ahí la había dejado porque a lo mejor él mismo le provocó que ella se ahogara o se muriera. Los familiares de esta persona, de este señor o maestro, como dicen, ¿qué les dicen? ¿Han platicado con ellos? No, solamente les estábamos mensajeando. Y ellos dicen que no, que ellos nunca conocieron a mi hermana, que ellos no saben nada, que ellos no tienen que ver nada en esto. Pero, pues, ellos están encubriendo un delito que, pues, a lo mejor fue accidente, pero para uno es un delito también porque la dejó ahí. La dejó prácticamente morir ahí. Quedan dos, dos pequeños, una adolescente de 14 años de edad y una... Un niño de 8 años. Un niño de 8 años de edad, huérfanos. Sí. Híjole, pues, es un, de verdad, tema que son de dar coraje porque si la autoridad no está haciendo lo que le corresponde en un determinado momento, por supuesto, hay impunidad. Y la persona responsable o involucrada en un determinado momento, pues, tiene que enfrentar la justicia y tiene que ver, deslindar en un determinado momento responsabilidad. Si no es responsable, bueno, bien, la autoridad lo tendrá que decir, el... Sí. Pero, pero si hay en un determinado momento, aquí para, desde mi muy personal punto de vista, pues, este, el delito por abandonar a la persona, el, este, cuando más lo necesitaba. Y aunque hubiera muerto, o sea, abandona un cuerpo, abandona... Sí. Y sí, pues, y pues, mi hija lo quería a él como un hermano, cuando andaban, donde quiera andaban, es lo que yo no me explico por qué él la dejó, sí, él lastimaba. Y ahí llegaba a mi casa como si fuera su casa. O sea, a mí ni siquiera, nunca me llegó a decir, señora, a mí todo el tiempo, mi nombre es Elizabeth, pero a mí él todo el tiempo me decía, le chito, le chito, le chito me voy a llevar a... le chito esto. Yo le di la confianza y se iba. Piden justicia. Piden justicia. Que dé la cara, más que nada, que nos dé una explicación del motivo por qué la dejó ahí. ¿Algún mensaje a la Fiscalía General de Justicia del Estado? Pues que haga su trabajo, como debe de ser, y que no deje esto impune. ¿A este joven mensaje, algún mensaje? Pues que dé la cara y que afronte las consecuencias de sus cosas que hizo mal. Pues ojalá, ojalá de verdad se haga justicia. Ojalá y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán cumpla con lo que le corresponde, que investigue y que, pues, llame a rendir cuentas a este joven, a este hombre, a este maestro, a la persona involucrada en el accidente. Si no es responsable, bueno, deslindar allí es responsabilidad. Pero sí, sí se comete, y sí es delito, el abandonar una persona cuando es grave y donde uno está involucrado en el accidente. El conductor era él. Entonces, ojalá, ojalá la Fiscalía General de Justicia del Estado, pues, les dé por allí pronto respuesta positiva, desde luego favorable a como ustedes quieren. O sea, que se haga, que se haga justicia. Le agradecemos a la señora Elizabeth Medina García y, por supuesto, a Mónica Elizabeth Sánchez Medina, el haber aceptado la invitación para hablarnos de este tema. Son temas dolorosos que, créanme, que luego, pues, sí dan, dan coraje el que se vivan estos casos.